¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la descripción de este juego Dice Año 1715 Los piratas dominaban todo el Caribe Y había establecido su propio gobierno En el que la Típico antivirus En la corrupción, la codicia y la crueldad Eran las únicas leyes Y bueno, entre estos Hombres destaca un joven Y el antiguo capitán llamado Edward Kenway ¿Verdad? Bueno, también en esta historia Meten al famoso Barba Negra Y bueno, más o menos Esa es la historia de Assassin's Creed 4 Bueno, si ya Si te interesa descargarlo Adelante, es gratis, recuérdalo Y también van a estar dando gratis Lo que es el Army of Two De Devil's Cartel No sé si lo dije bien, pero sí Bueno, más bien Déjenme le leo Más o menos de qué trata Esto nos dice Con la ayuda de tu compañero Deberás aniquilar Todo cuanto se cruce en tu camino Hasta acabar con un temible cartel De narcotraficantes Que se ha apoderado de México ¡Woo! Se ha apoderado de México Cada jugador Deberá cumplir sus propios objetivos Para alcanzar la meta en común Y superar la misión Así que tendréis Que trabajar en equipo Bueno, más o menos Lo que trata esto Se está enfrentando A un cartel Como le dice el título De Devil's Cartel Eh, cartel Eh, pues nada señores Todos prácticamente Ya saben si les interesa La franquicia de Army of Two O Assassin's Creed Adelante Ahí están Son gratis Aprovechen Y bueno señores Nos vemos ya En el siguiente mes A ver Que nos depara Mayo A ver si pueden superar esto Es muy difícil que lo superen Pero bueno Esto es todo Gracias por ver Ya saben Vayan a descargarlos Esto empieza el día 16 Si no me equivoco Y bueno Esto es todo Gracias por ver Y bye Esto consiste pues En Es Todo El río Tú en el mes Estupido Con el mes Y Y Y Así Y 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 ¡Oh, Dios mío!